¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Enrique Cero. Bueno, pues el día de hoy les vamos a enseñar a hacer una chamarra de Deadpool. Pues antes que nada debo de mencionarte que esta chamarra tiene una pequeña modificación. No es exactamente igual a la que te vamos a presentar al final. Pero esto lo hicimos para que sea un poco más fácil de realizar para ti. Pues para empezar, descarga todos los patrones que te voy a dejar en la descripción de este video. Imprímelos, únelos con cinta como si fuera un rompecabezas y después recórtalos todos. Y esos patrones son los que tú vas a utilizar para realizar tu chamarra de Deadpool. Una vez que tengas tus patrones listos, colócalos sobre la tela y recorta. En cada patrón viene indicado el color de tela que vas a cortar. Y bueno, tienes que colocar el delantero negro sobre el delantero rojo. Ya que tengas el delantero negro encima del delantero rojo, vas a doblar un centímetro el delantero negro y vas a coserlo con la máquina. Le vas a pasar como si estuvieras realizando un pespunte. Esto que acabas de hacer, lo vas a realizar también en la parte de la espalda. Bien, ya que pegaste el trasero y delantero de la chamarra, vamos a pegar lo que es la bolsa. Para armar una bolsa necesitas dos piezas y coserlas encontradas. En total tienes que cortar dos pares o lo que es lo mismo cuatro piezas. En el trazo las bolsas ya tienen sus marcas en donde serán colocadas. Y también tienen las muescas para que tú las puedas colocar de manera más fácil. Para pegar la bolsa se pegan dos piezas encontradas y se cosen por toda la orilla. Luego, las mismas muecas que marcamos en el delantero de la chamarra, las vas a marcar en la bolsa. Para después solo empatar las muescas y de ahí en adelante coser la bolsa. De cualquier forma, si tuvieras alguna duda sobre cómo pegar las bolsas, este proceso ya lo explicamos muy detalladamente en la chamarra de Naruto. Te dejo un link aquí para que vayas a ver ese video en caso de que tengas duda de cómo pegar las bolsas. O puedes no ponerle bolsas si así lo quieres. Y bueno, una vez que hayas pegado la bolsa o que hayas decidido no ponerla, vamos a cerrar ya lo que es la chamarra. Vamos a empezar acomodando el delantero con la espalda y vamos a coserlo por el hombro. Recuerda que nosotros lo hacemos en recta, pero después le pasamos la over. Si tú tienes una over, la puedes poner a cinco hilos y con eso harías todo el procedimiento de una sola vez. Recuerda que tienes que hacer que el delantero y el trasero casen. De lo contrario, cuando te la pongas en el hombro se va a ver un pequeño desfase entre el delantero y el trasero. Y bueno, ahora vamos a cerrar la manga. La manga la hicimos en dos partes. Una parte es roja, que es donde vendría el antebrazo, y la otra parte es negra. Esa viene siendo la parte del hombro. En nuestra chamarra le metimos una aplicación para imitar un poco más el estilo de la película, pero no lo vamos a poner en esta ocasión para que sea más sencillo de poner. Pues bueno, vas a unir la parte roja con la parte negra, tal como le está haciendo allí en el video, en over, en recta y después en over. Lo que sigue es poner la manga en la chamarra. Para esto lo que está haciendo allí es marcar la mitad de la manga y de ahí coser hacia adelante, y después de la mitad de la manga coser hacia atrás. Esto para distribuir la manga de manera correcta. Y bueno, algo así es como te tiene que quedar. Ya con la manga puesta y bien distribuida, tanto en el delantero como en el trasero de la chamarra. Y bueno, prácticamente ya hemos terminado media chamarra. Ya nada más vamos a empezar a cerrar. En este caso vamos a cerrar lo que es el costado, desde la parte de abajo hasta las mangas, tal como te está mostrando algo en este video. Ten cuidado de no morder la bolsa en caso de que la hayas puesto. Y bueno, te tiene que quedar algo más o menos así. Ya terminado, tienes que encuartar lo que son las costuras y el negro con el negro, para que al momento de dar la vuelta no te quede ningún tipo de desfase. Y bueno, ya falta pegar también lo que es el cuello. Para pegar el cuello, primero en este caso lo que le estamos haciendo es colocar una cinta negra en la parte superior del cuello. Esto porque en la película de Deadpool, en la chamarra, él trae una cinta negra donde va en la parte superior del cuello. Bueno, ya una vez que cerramos el cuello, vamos a darle la vuelta. Muy bien, ahora ya vamos a pegar lo que es el cuello. Para pegar el cuello, vamos a tomar y marcar la mitad del cuello de la chamarra y la mitad del cuello. Bueno, una vez que estén marcados ambos, vamos a acomodar ambos piquetes o ambas marcas y vamos a coser de adelante hacia atrás. Algo muy parecido a lo que hicimos con la manga. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es colocar la pretina de la chamarra. Para esta pretina tiene una medida de 5 centímetros de ancho por la medida de cadera. Yo voy a dejar una medida estándar en los patrones, pero si ves que te queda larga o corta, puedes aumentar la voluntad. Muy bien, vamos ahora ya a pegar esta cintilla en la chamarra. Lo mismo, marcas la mitad de la espalda de la chamarra y la mitad de la cinta y coses hacia un lado y después hacia el otro. Así como le está haciendo allí, dejas un margen de un centímetro aproximadamente para que después le pases la over. Aquí sí es importante, la over va después de colocarla. Y tienes que tensar bien la cinta para que quede tensa al momento de colocarla y de que te pongas la chamarra. Y bueno, te tiene que quedar algo así, ya completamente terminada y cosida. Ok, todavía no le ponemos el cierre. Le puedes poner un pespunte arriba para que caiga mejor la pretina. De lo contrario la puedes dejar como está. Ahora vamos a colocar lo que es ya el cierre. Para colocar el cierre te recomendamos usar un pie de cierre, que es un pie blanco de teflón. Más que nada porque normalmente esta tela puede llegarse a pegar si utilizas un pie normal. Observa como lo está haciendo allí. Primero pega un lado, hace unas marcas en donde queda el cierre sin separarlo y después lo separa. Esas marcas que hizo sirven como guía en el momento de pegar el otro lado del cierre. El chiste es que al cerrar el cierre esas marcas queden iguales y el cierre quede perfectamente bien pegado. Ten cuidado de no estirar la tela porque esta tela se estira y se hace como ondulado. En este caso allí ya pegó el cierre y ahora le va a realizar un pespunte por arriba. Esto para que se vea bien. Y bueno, así es como queda terminada ya la chamarra de Deadpool. Es un perfecto componente para la máscara que ya hicimos en el video anterior. También puedes hacerte tu propio pantalón con los patrones de pants. ¿Qué hacemos? Simplemente coloca en un costado una tela negra. ¿Ok? Bueno, por mi parte es todo. Recuerda que yo soy Yendrixero y si lo puedes imaginar lo puedes crear. Yendrixero y si lo puedes imaginar.